Acompañado de 100 dos simpatizantes, el Partido Alianza para el Progreso llegó a estar a su oficina del Jurado Electoral Especial de Chimbote para inscribir oficialmente a sus candidatos, que participarán en los próximos comicios electorales en la provincia del Santa. Al respecto, el personel ilegal de APP informó que entre los candidatos inscritos están Roberto Briseño, candidato a la Alcaldía Provincial del Santa, Crin Silva va por la Alcaldía Distrital de Nuevo Chimbote, Manuel Aldave postula por el sillón municipal de Cosco, Hernán Rojas por el Distrito de Santa y Yelar de Morales va por la Municipalidad de Conchucos, además de ellos inscripción a sus respectivos regidores. Hemos inscrito ya a nuestros candidatos de la provincia del Santa, en este caso Payasca, Santa, Cosco, Casma, Guarmey, cumpliendo con los requisitos que nos ha establecido este Jurado Especial de esta jurisdicción. Hemos cumplido con los requisitos que nos ha establecido el Jurado Especial, a efecto de que nuestros candidatos puedan participar en estas elecciones municipales el 5 de octubre, programada para el 5 de octubre. Tras su inscripción, el candidato por la comuna provincial manifestó que el principal objetivo es ganar la confianza de los ciudadanos, y para ello se requiere trabajar con transparencia. Además dijo que debería haber un debate entre candidatos para informar a la población sus propuestas de llegar a ser autoridades. Ustedes vayan a pedir información a la Municipalidad, no la encuentran, tienen problemas por todos lados, tenemos que hacer ese cambio de transparencia. Las mismas sesiones que el Consejo, ¿cuántas veces le hemos dicho? Hay canales virtuales ahora que se puedan hacer, para que la gente sepa qué hacen los regidores, qué proponen, quién se opone a una cosa que es de la Municipalidad, porque nadie sabe lo que pasa adentro, solamente un grupo de gente, nada más. Porque hay candidatos que realmente ni saben por qué están postulando, nosotros sabemos por qué están postulando, sabemos lo que queremos hacer, tenemos equipos de trabajo para hacer las cosas bien. Ahora, a mí me encantaría, y por favor, yo convoco a un debate público con todos y con cada uno. Cabe precisar que la candidata de APP a la presidencia del Gobierno Regional de Ancash, ingeniera Tania Ruiz Gómez, también acompañó a los candidatos hasta el organismo electoral. ¡Gracias!